Música Sean todos muy bienvenidos a la presentación técnico comercial del grupo MEXA Mitos y Realidades de los Rayos En esta presentación vamos a entender principios básicos de cómo se forma el rayo Algunos problemas que se ocasionan cuando los rayos se generan Cómo protegernos de los rayos es importantísimo Protección contra rayos directos y protección contra rayos indirectos Aclararemos varios temas que muchas veces hay desconocimiento De cómo se forma el rayo, de por qué las personas se ven afectadas por rayos Y muchas veces tenemos falsas creencias de lo que realmente pasa Entonces en este video intentaremos explicar y aclarar un poquitito más esos temas Que son tan importantes para una protección ideal Grupo MEXA en su división eléctrica Nos especializamos en lo que son sistemas de protección contra rayos directos y rayos indirectos Y es importante aclararlo porque hay mucha confusión con respecto a esto En Grupo MEXA contamos con bastante experiencia Ya son más de 13 años de estar brindando soluciones a nuestros clientes En estar realizando peritajes, estudios, diseños O sea cuando los clientes tienen problemas nos llaman Para que veamos, inspeccionemos para ver dónde está el problema Y que les demos una solución Siempre escuchamos hablar mucho de rayos y los problemas que estos ocasionan Pero es importante regresar un poquitito la memoria En este video van a ver lo siniestro y lo devastadores que pueden ser los rayos Que se vea un rayo que cae en un bote, en un velero Ahí se nota bastante bien, también lo fuerte que es esta descarga Se puede apreciar ahí un montón de chispas que caen En este otro video podemos ver como le cae un rayo a un arco Que lo destroza completamente Podemos ver dónde fluye la electricidad por todo el techo, la estructura Como lo destroza completamente el arco La electricidad fluyendo ahí por toda la estructura metálica Por todo el producto bastante peligroso, este tipo de descargas que no nos ha protegido Eso que vimos nos lleva a la pregunta de ¿Y por qué cada vez hay más rayos? ¿Por qué cada vez las tormentas son más fuertes? Viendo esta tabla en este gráfico, esto es un gráfico en Costa Rica Realmente al nivel mundial es muy parecido a la estadística Cada vez hay más descargas, cada vez hay más rayería, cada vez hay más rayos Como lo podemos ver hace 14 años en el país había casi 300.000 rayos En el 2017 hubieron 1.300.000 descargas Ya prácticamente 4 o 5 veces más descargas que hace 14 años Y no sólo hubieron 5 veces más descargas, sino que las descargas liberaron mayor energía Hay rayos más fuertes Hace 14 años se le hagan en el país de rayos de 100.000 amperios Hoy en día se hablan rayos de 400.000 amperios Además se licen En el 2017 detectó un rayo en el Caribe de 590.000 amperios O sea, una cantidad muy grande de energía Y por eso cada vez cuesta más protegerse Entonces, como lo vemos, cada vez hay más rayería, rayos más fuertes ¿Cómo es la tecnología? Bueno, la tecnología es más sensible Ahora todos son control de acceso, servidores, equipo muy muy sensible Hay más personas y eso se convierte en que hay más problemas, ¿verdad? Más rayería, al final más problemas, más dolores de cabeza Entonces nos lleva a preguntarnos cómo se forman rayos O sea, ¿por qué tanta rayería? ¿Cómo se forma? Para poder entender un poquito más a fondo cómo podemos protegernos Es importante saber cómo se forman los rayos Porque si no, no vamos a tener la información Entonces, las nubes comunonimbus es la única nube encargada de formar tormentas eléctricas Son nubes que en la distancia superior, parte vertical, desde la parte de abajo hasta la parte de arriba Pueden llegar a tener hasta 15 kilómetros de distancia Entonces imagínense, son nubes bastante, bastante, bastante grandes ¿Qué es lo que pasa? Esas nubes en un principio están neutrales Cargas negativas y positivas conviviendo igual de condiciones Como lo ven, cargas positivas y negativas ahí en igual de condiciones Empiezan a generarse vientos al interior de la nube Que genera una separación de cargas En la parte de arriba, un signo y en la parte de abajo, otro signo El 90% de las tormentas eléctricas, más o menos, de verdad, así aproximadamente Se cargan en la parte inferior negativo y en la parte superior positivo Esa nube cargada eléctricamente se vuelve como una batería, como una fuente de poder Por una fuente de poder que puede llegar a tener hasta 350 millones de voltios Esa nube cargada eléctricamente nos genera sobre toda la superficie de la tierra Nos genera un campo irradiado, un campo de alta tensión Ese campo de alta tensión nos afecta las cargas que están en la tierra O sea, cargas que en un principio igual son cargas negativas, cargas positivas conviviendo Lo que hace es que esas cargas negativas de la parte inferior de la nube me alejen Y me manden más hacia abajo las cargas negativas Y me empiezan a acumular cargas positivas en la parte superior de las estructuras Como esas cargas son producto del campo de alta tensión que la nube genera Conforme la nube se vaya desplazando, donde la nube ya pasa Ahí todo vuelve a la normalidad, todo se estabiliza Pero conforme la nube va desplazándose, empiezan a acumularse cargas positivas al interior ¿Pero qué es lo que pasa si esa nube de tormenta eléctrica Dura mucho posicionada sobre una ciudad, sobre un campo? ¿Qué es lo que pasa? Esa acumulación de cargas que empiezan a generarse cada vez es mayor Y aquí es donde nos podemos preguntar Bueno, pero si el rayo es una descarga eléctrica atmosférica Y el aire es aislante ¿Cómo pasa esa electricidad de la nube a la tierra? Es que es imposible Y prácticamente es imposible Lo único es que hay un efecto que se llama ionización Cuando agarramos una molécula de aire y la sometemos a un campo de alta tensión Esa molécula de aire se ioniza, se carga eléctricamente La ionización es cuando las moléculas de aire al verse sometidas a un campo de alta tensión Se ionizan, se vuelven conductoras Y esa acumulación de aire conductor Igual volviendo al aire conductor Es ionización positiva Que es atraída por la ionización negativa Y esa ionización negativa Es atraída y va bajando, buscando la positiva Después de cierta cantidad de minutos u horas Esa ionización se llega a unir La negativa se llega a unir con la positiva Y en este momento Se forma en palabras simples Un cortocircuito entre tierra Y entre nube Un cortocircuito a través de un medio conductor Que es el aire ionizado Este es uno de los pasos Para que un rayo se llegue a formar Se tienen que cumplir muchos pasos Son muchos procesos Que a la vista A la simple vista muchas veces no se puede ver Es casi imposible Pero se va cumpliendo O sea, tiene que cumplirse Tiene que cumplirse ese proceso Tiene que cumplirse el proceso Esta es la primera etapa El aire se vuelve conductor Una vez que ese aire se vuelve conductor Viene la siguiente etapa Que son los trazadores Los trazadores es electricidad Que viene bajando Caminando por ese Desplazándose por ese aire ionizado Que ya se unió Pueden venir bajando 100, 200 trazadores Estos trazadores vienen descendiendo rápidamente Eso es lo bonito de la tecnología Esta imagen Antes tenía que dibujarla Ahora con videos de cámaras Que graban hasta 100 mil Imágenes En un segundo Podemos ver realmente Como se comporta un trazador Y es mas fácil entenderlo Que es lo que pasa Cuando ese trazador Esta mas o menos A unos 200 metros Sobre la superficie de la tierra Empiezan a salir trazadores Se generan trazadores ascendentes Que quieren ir a unirse Con alguno de esos Que viene bajando Todo ese montón Que vienen bajando Necesitamos que uno se una El primer trazador Que se una Con uno que salga a la tierra Ahí se forma la descarga de rayo Y que pasa con todos los otros Simplemente Se ceban No pasa nada Entonces Como lo vemos en estas imágenes Todo genera trazadores Los árboles generan trazadores Los postes eléctricos Las lámparas Las residencias Generan trazadores Todo genera trazadores Pero que es lo que pasa Los trazadores que inician En las zonas altas Ya tienen una ventaja Ya tienen una ganancia Por ser una estructura alta Mientras el trazador De ese árbol ya inicia A 12, 13, 15 metros de altura El de la residencia Apenas va iniciando Entonces A el iniciar mas arriba Tiene mas probabilidades De unirse Con alguno de los Que viene descendiendo En este caso Este árbol se unio Con alguno de los Que venían descendiendo Y el rayo se generó Al árbol En tierra Absolutamente Todo genera trazadores Todo genera trazadores Entonces Como lo podemos ver En esta imagen El rayo se forma Y ahí en tierra Se ven todos los trazadores Donde van Donde salen Pero necesitamos Que uno se una El primero que se une Ahí se forma La descarga del rayo Esto es un Un video Que se hizo Un estudio Que se hizo En la universidad De florida Este video Lo que hacen Es simular trazadores Porque sabemos Que tienen que unirse Los trazadores Tienen que unirse Trazadores Para que el rayo Llegue a unirse Cuando el trazador superior Se une con el trazador inferior Cuando el trazador Descendente Se une con el trazador ascendente Ahí se forma La descarga En este estudio Lo que hicieron Fue simular el trazador Ascendente Osea Agarraron un covete Y lo mandaron Hacia la nube Para cortocircuitar La nube con la tierra Y a través de ese Cable Que tiraron allá En el covete Generar la descarga Entonces Como lo pueden ver En el video Ahí va subiendo Va subiendo El covete Con el cable Una vez que ese cable Llegue a la parte de arriba Y se forma la descarga Como lo ven Es una descarga Bastante lineal Porque el cable es lineal Y ahí se puede ver Donde se unió Es más Una vez que el cable Se une Ese cable se funde Y a través de ese cable Aún así Con el camino Que dejó La estrella esa Lo que hace es Que hay más descargas Hay dos descargas más Que se pueden observar Entonces Estos son videos En cámara lenta Como les decía Cámaras que graban Cien mil Fotos por segundo Y permiten Ver bastante bien Todo el proceso De una información de radio Muchas veces Como son tan rápidos Lo que pensamos Es que es una descarga Y listo Realmente Un rayo Tiene muchas descargas Como lo pueden ver En esta imagen Cada destello De esos Cada flechazo De esos Es una descarga Y un rayo Puede tener muchas Muchas descargas Como lo ven Por eso son tan devastadores Por eso no ocasionan tantos daños Rayos pueden haber De mil amperios Y rayos de 590 mil amperios Dependiendo de la magnitud De la descarga Así es el tiempo Que dura Y así es la cantidad De descargas Que ya Que ya tiene O que genera Como lo ven Siguen Siguen Las descargas Y no se detienen Y así continúa Todavía Por varios segundos Y por eso Los rayos Son tan peligrosos Y ocasionan tantos problemas El equipo electrónico Es completamente sensible A las Sobretensiones Y los rayos Son una de las principales causas Las torres eólicas En el mar Las estructuras no se salvan Yates incendiados Botes Completamente destruidos Y personas y animales afectados En esto hay muchos mitos Y la gente dice Mira es que le cayó el rayo A la persona Le cayó el rayo al animal Y lo mató Pero realmente no es así O sea muchos O la mayoría Son efectos indirectos De un rayo que cae en otra parte Son efectos indirectos El rayo cae en un sitio La corriente se desplaza Y afecta a las personas ¿Por qué? ¿Cómo se comporta el rayo en tierra? Estos son rayos caídos En campos de golf O en canchas de fútbol Como lo ven Son estrellas O sea se van disipando Como en culebras En forma de estrella Y eso hace que las personas Se vean afectadas Esto puede llevarse Una descarga Puede llevarse 100, 200, 300, 400 metros Dependiendo de la magnitud De la descarga Y ahí donde las personas Van caminando A la par de un árbol Donde el rayo se genera Y tiene un choque eléctrico Con una tensión de paso Que se forma Una corriente entra por una parte Le sale por la otra pierna Y al final Afecta a las personas Estos son rayos En animales también Cuatro patas Enterradas en el suelo Mojados La corriente viene Entra por una pata Sale por la otra Y al final afecta a los animales Cuando rayos caen en árboles Se ven el montón de ganado Alrededor del árbol muerto Y la gente dice Mira es que le cayó el rayo Al ganado lo mató El rayo cayó en el árbol El árbol va a tierra Va bajando la electricidad Cuando llega a tierra Se empieza a disipar Y ahí es donde afecta el ganado Hay otro problema también Los rayos en seco Y es que cada vez Hay más rayos en seco Y los rayos en seco El problema es que nadie Se los espera Nadie sabe que va a caer un rayo Y la gente está tranquila Ahí caminando Y al final Pueden llevarse la sorpresa En este video se muestra bastante bien Lo que pasa Imagínese el susto de este señor O sea Tres pasos más Al lado izquierdo Y queda en el camino de la descarga Ve que se comportan muy Diferente a rayos Cuando está húmedo ¿Por qué? Porque cuando está húmedo La descarga se disipa Más superficialmente Y más homogéneamente Al estar todo mojado En este caso Que está seco Esta descarga Se viene acá Buscando aquí De este lado hasta el mar Vienen buscando el mar Y aquí se ve El camino de fuego Entonces por eso Están peligrosos Estos rayos En seco Esto es un video Que se grabó en Estados Unidos Como ven hay un reflejo Aquí es una cabaña En un lago Y la gente está grabando Este arcoiris Que se ve aquí Cuando De un pronto a otro De si llevan a la sorpresa De la descarga Imagínense el susto de esta gente Como lo ven acá La descarga Y los caminos De fuego Aquí recorriendo Imagínense alguien acampando Ahí va alguien caminando Por ese bosque Por eso es tan importante Lo que es prevenir Para no tener ningún problema De esos ¿Por qué? Porque al final Están las tensiones de contacto Y tensiones de paso Y la gente se electrocuta Y no sabemos por qué es Y decimos Mira que extraño ¿Por qué le pasó eso? Y al final Son problemas Por rayos generados En otra parte Que afectan a la gente Eso nos lleva a preguntarnos Bueno, entonces ¿Cómo nos protegemos? Ya sabemos Cada vez hay rayos Cada vez los rayos son más fuertes El equipo más sensible ¿Cómo hacemos? El primer paso Es la prevención ¿Por qué la prevención? Bueno, de ahí Si andamos caminando En zonas abiertas Tener cuidado De no posicionarnos No pararnos Debajo de un árbol Debajo de una torre de comunicaciones De uno de los lugares más seguros Son las estructuras Un edificio La parte interna No posicionarnos Debajo de los árboles Yo he escuchado gente En capacitaciones Que he dado Que la gente Me dice Mira, es que Cuando hay rayería Yo me paro debajo del árbol Porque como el árbol Es el punto más alto El rayo le cae al árbol Y no me cae a mí Entonces yo me refugio ahí Y es una de las zonas más peligrosas Porque como lo vimos El rayo cae en el árbol Es electriciado a tierra Y en tierra se empieza a disipar Y podemos sufrir un choque eléctrico Y así es como vemos A las personas ahí Electrocutadas No manipular Equipo eléctrico Cuando hay rayería Equipo que esté conectado A la red eléctrica No manipularlo Porque Podemos sufrir un choque eléctrico No estar en contacto Con estructuras metálicas Y si estamos en una zona abierta Donde no tenemos un refugio O un lugar donde refugiarnos Al final Podemos usar un vehículo Uno de los vehículos Uno de los sitios más seguros Porque ya que La estructura metálica Se conforma Como una jaula Faraday Hay equipitos también Que son sistemas de prevención Hay lugares donde nosotros No nos damos cuenta Estamos trabajando En el campo abierto No nos damos cuenta Si hay rayería o no Y este equipo nos avisa El vibra Cuando hay un rayo El vibra Y nos dice Bueno, el rayo cayó A 12, 13, 15, 20 kilómetros De distancia Y eso con Un protocolo Que hagamos previamente Nos dice Como tenemos que reaccionar Cuando rayos son a 10 kilómetros Y ya estamos dentro Del alcance De cualquier rayo Entonces Si el rayo está a 10 kilómetros La gente tiene que agarrar Y tiene que irse Y buscar un refugio Para que al final Estén bien protegidos Si rayos son a 5 kilómetros Bueno, ahí lo que tienen que hacer Es correr Ya que el rayo está muy cerca Tienen que desplazarse Bastante rápido Después Lo que son rayos directos La protección contra rayos directos Está diseñada Para proteger estructuras Y personas ubicadas Dentro de las estructuras Dentro de los edificios Dentro de las ubicaciones Y hay diferentes tipos De tecnología ¿Por qué lo aclaro? Porque Al final Muchas veces Las empresas O las personas Instalan Ese tipo de protecciones Contra rayos directos Para proteger Equipo electrónico Y eso no protege Equipo electrónico Entonces Hay sistemas ionizantes Pasivos Como las punta Franklin Esos sistemas Lo que hacen Es atraer los rayos Hacia ellos Para que no caigan En otra zona Por lo que aumentan Los efectos indirectos Es un riesgo Para los equipos electrónicos Después están los sistemas De cebado Que son punta Franklin Con un dispositivo de cebado Eso lo que hace Es que ioniza Más rápido O sea, genera trazadores 60 a 45 segundos Más antes Que una punta Franklin Y eso lo hace Que ese trazador Pueda caminar Y desplazarse A distancia más grande Descubriendo mayor área Al final son atraer rayos Y también aumentan los riesgos Para el equipo electrónico Y eléctrico Después están los sistemas Desionizantes Que son rayos no Que esos sistemas Disminuyen Los efectos indirectos Ya que el rayo No va a caer directamente En la zona protegida Más adelante Te les vamos a explicar bien Cómo funciona cada uno Las punta Franklin Las punta Franklin Tienen que instalarse En todas las estructuras Tienen que instalarse En las esquinas Se vuelven sistemas Bastante complejos Ya que la instalación Es bastante compleja Y tediosa Muchos bajantes Mucho cable Muchas punta Franklin Después inventaron Los sistemas Activos Que realmente Lo que hicieron Fue una punta Franklin Y le pusieron Un sistema de cebado Que lo que hace Es que Algunos microsegundos Antes Salga el trazador Y así cubra mayor área Entonces ya no tienen que parar Un montón de punta Franklin En las esquinas Y por todos lados Sino que con un solo sistema Instalado en el centro Logramos que ese sistema Genere un trazador Tan lejos Que me cubre mayor área Para traerme los rayos Cuál es el problema Que si las personas Andan aquí caminando A la parte de la puesta a tierra Pueden sufrir un choque eléctrico Ya que el rayo cae Esa electricidad Va bajando por el cable Llega a puesta a tierra Y en puesta a tierra Como lo vimos anteriormente No va hacia la profundidad No es que la puesta a tierra La puesta a tierra Absorbe la energía de rayos No, la puesta a tierra Lo que hace es agarrar Esa energía de rayos Y disiparla Enviarla hacia un sitio Donde no haya personas E intentar canalizarla Hacia un punto Donde en una ocasión La menor cantidad De problemas Pero las personas Si hay personas caminando Es un riesgo Por eso es importante Ponerle un rotulito Que diga Que en caso de rayería Que en caso de tormenta eléctrica Las personas no pueden posicionarse No pueden andar por esta zona Ya que es una zona De alto riesgo Y por eso las personas Se ven afectadas En esa parte ¿Por qué? Porque se generan tensiones de paso Cuando se van disipando Esa electricidad Y nos ponen en riesgo A las personas Esto es un estudio Que se hizo en Estados Unidos Son dos edificios Exactamente iguales Con dos pararrayos Exactamente iguales Posicionados en la parte de arriba Como lo ven Ya hay una descarga Ya vienen aquí Ya el aire se ionizó A través de ese aire ionizado Vienen bajando los trazadores Vamos a poner el video aquí Van bajando los trazadores Poquito a poco Ahí van bajando Ya aquí En el edificio De lado derecho Ya salió un trazador Algunos microsegundos antes Que el pararrayos Del lado izquierdo Del edificio izquierdo Tal vez porque Que la descarga viene Más posicionada Hacia el lado derecho Me influyó primero en esta Entonces esos 60 microsegundos O esos 20 microsegundos Esos microsegundos Que salió antes De esa descarga Le da una ventaja A este equipo Algunos microsegundos Después Ya sale el trazador Del edificio Del pararrayos Del edificio izquierdo Y empiezan A ir a buscar Los trazadores Que vienen bajando Como lo ves Ese trazador Quieren venir a unirse Con este trazador Ascendente Este otro Quiere venir a unirse con este Estos otros van a ir a unirse Quieren ir a unirse a otro lado Un árbol Una torre de comunicaciones Una torre de transmisión En algún lado De ese montón De trazadores De esos 10, 20, 100 Trazadores Que vienen descendiendo Uno tiene que unirse El primero que eso Es que se una Ahí se forma la descarga El rayo Que es lo que pasa Se une Se unió con el trazador Del edificio Del lado derecho Porque con el trazador Del edificio del lado derecho Porque salió antes Y eso le dio más probabilidades Que es lo que pasa Con el otro montón De trazadores Que venían bajando Desaparecen Se ceban Y todos bajan Por el canal ionizado O sea por el canal que se unió Entonces del montón Que venían bajando El primero que se unió Ahí fue donde la descarga Se llegó a generar Pero hay un problema Pero hay un problema Ya que los pararrayos Y unizantes No son 100% efectivos Esos trazadores Que ellos generan No siempre funcionan No siempre son Lo suficientemente fuertes Para poder mantenerlo Y en este video En el estudio Que se hizo En la Universidad De Florida Se muestra bastante bien Lo que pasa Como lo pueden ver Mandan el cohete Y el cohete Generó la unión Hay una descarga Pero a pesar De que el cohete Generó ese camino Ionizado Al final Siempre Hubo otro Trazador Que bajó Y llegó hasta la tierra Entonces muchas veces Pasan los pararrayos Generan los trazadores Y la gente se pregunta Pero que es lo que pasa O sea porque Me cayó el rayo En la esquina del edificio Y me daño cosas Y me daño equipos Y me destrozó La infraestructura Y es precisamente por eso Porque los trazadores Que el pararrayo Generó No fue lo suficientemente Fuerte Para poder mantener Ese camino Y el rayo Se termina generando En otra parte Se termina generando En otro sitio Otro de los problemas De atraer los rayos Que es muy común Y pasa mucho En las empresas Es que Esa electricidad Como les decía Puede llevarse 100, 100, 300 metros Indiciparse Poniendo en riesgo A las personas Y a los animales Que estén cerca El equipo electrónico Y cableado Subterráneo Todo el equipo expuesto Se ve Se ve bastante Bastante Afectado Después están los sistemas Porque no todo es malo Después alguien dijo ¿Verdad? Como siempre hay Enfermedades nuevas Hay científicos Investigando Buscando Curas Para esas enfermedades Igual pasa con las protecciones Más rayería Más rayería Tormentas eléctricas Más fuertes Y hay gente Y hay gente Investigando Cómo hacemos Para que esos equipos No se dañen Para que haya una protección Realmente eficaz Porque atraer los rayos Ya no es tan Eficiente ¿Por qué? Porque los rayos Como les decía Cada vez son más fuertes Cada vez se liberan Más energía El equipo más sensible Entonces lo que antes funcionó Ya no funciona Ya no estamos satisfechos Ya no estamos contentos Con esos sistemas Y se inventó Este equipo Hace más o menos 17 años En Europa Por ahí del 2013 Es una tecnología patentada Fabricante español Nombre técnico Por el cual fue patentado Es compensador De campos eléctricos variables El nombre comercial Por el cual se venden Los equipos Son rayos no Tintecos el fabricante Tienen bastantes ventajas Esta tecnología Tienen 5 años de garantía Como no le caen Rayos directos El equipo no se daña El único deterioro Que tiene es el estar expuesto Al sol y al agua Hay 3 modelos Un equipo de 100 metros 50 metros Y 25 metros De radioprotección Esta es una de las cosas Más importantes Este equipo Tiene una tensión de trabajo En rayos De 700 mil voltios Y eso es importante Tenerlo presente ¿Por qué? Porque en la calle Hay mucha gente Diciendo que tiene equipos Que logran evitar Que los rayos se formen Algunos Los informes de laboratorio Se ve que trabajan Prácticamente igual Que una punta Franklin Algunas otras tecnologías Que ofrecen La gente diciendo Que son sistemas Que evitan que rayos Se formen Ni siquiera tienen Informes de laboratorio Entonces nada más Se les ocurre decir Que funcionan Y lo instalan Y la gente después Se queja Que no sirve la tecnología Que le caen rayos Y al final Es que la tecnología Realmente no funciona No tiene ningún respaldo Entonces si van a instalar Un equipo de estos Es importante Que tengan las pruebas De laboratorio Donde diga que tienen Una tensión de trabajo De 100 rayos De 700 mil voltios ¿Y por qué esto es importante? Porque si lo comparamos Con una punta Franklin Se nota la diferencia Estas son pruebas de laboratorio Que se han hecho A punta Franklin Las puntas Franklin En esta prueba Que se hizo A 565 mil voltios En un 50% De las veces Hubo impacto Sobre la punta O sea se generó Un rayo hacia la punta Una descarga Tardando 358 microsegundos ¿Qué es lo que pasa Cuando aumentamos Esa tensión 15 mil voltios Más Solo aumentarla 15 mil voltios Pasamos de un 50% A un 100% De impactos En el 100% De las pruebas Que se hicieron Se generó Una descarga En un rayo Cuando la tensión Está a 580 mil Y bajó A los 290 microsegundos Entonces imagínese El rayo No se lleva Hasta 700 mil voltios Y no hay descarga ¿Cómo funciona el equipo? Es muy sencillo Es bastante sencillo En este ejemplo Lo vemos La parte inferior De la nube Se carga positivo La tierra se carga Negativo Eso el 10% De las veces ¿Qué es lo que pasa Con el sistema? La parte de arriba del equipo Está completamente hilada De la parte inferior La parte inferior Está conectada A una puesta a tierra Entonces ¿Por qué se conecta A la puesta a tierra Si no hay rayos? Como preguntan muchas veces La gente Si al equipo No le quedan rayos ¿Por qué conectarlo a la puesta a tierra? Bueno, sencillo Necesitamos polarizar La parte inferior Necesitamos referenciar La tierra ¿Para qué? Para que esas cargas negativas Me polarizan negativo La parte inferior del equipo Como ese equipo Está sometido a un campo Alta tensión La parte de arriba Se me genera un efecto Capacitivo en el equipo La parte de arriba Se me carga de signo opuesto Buscando equilibrar Y compensar Las cargas que están En la parte inferior Ahora sí Tenemos cargas positivas En la parte de arriba Cargas negativas En la parte de abajo Esto es una torre de transmisión Pongámosle cualquier estructura Un edificio Una residencia Un árbol Cualquier estructura ¿Qué es lo que pasa? Las cargas positivas De la nube De esa nube cargada Eléctricamente Me genera ionización Negativa Al circundante Alrededor de las estructuras Esa ionización negativa En un principio Se atraía por las cargas positivas De la nube Pero ¿Qué es lo que pasa ahora? Aquí tenemos unas cargas positivas En la parte superior del equipo Esas cargas positivas Me atraen esas cargas negativas Gracias a esas cargas negativas En vez de ir buscando Las positivas de la nube Vienen buscando Estas positivas Que están más cerca Y lo que hacen es Atraen esas cargas Las compensan Y las disipan Y entierran corrientes De miliamperios Entonces ¿Qué es lo que pasa Con la estructura? Con este aire Que está aquí alrededor De la estructura Lo que hace este equipo El rayonó Es mantenerlo aislado ¿Por qué? Porque al no haber Gran concentración de cargas Al no haber Gran concentración de aire ionizado El aire se mantiene aislante Se me genera Una molécula de aire ionizado La traen las positivas del equipo Las compensan Y las mandan en tierra En corrientes de miliamperios ¿Qué es lo que logramos con eso? Que al mantener el aire aislante A alrededor del edificio Al final no se genera la descarga No se genera rayo ¿Qué es lo que pasa Si la nube se carga negativo En la parte de abajo Que es el 90% De las tormentas eléctricas? Pasa exactamente lo mismo Pero polarizado opuesto La parte inferior se me carga positivo La parte inferior del equipo Que está conectado A esa puesta tierra Se me carga positivo Lo que hace que la parte superior Del equipo se me cargue negativo Y es exactamente lo mismo Por eso el equipo Funcionaba en el 100% De las veces Entonces ¿Qué es lo que se busca? Con esto Que cuando vienen Los trazadores bajando Cuando los trazadores Vienen descendiendo Ya cuando el aire se volvió Conductor Se ionizó Los sistemas ionizantes Mandan el trazador Buscando unirse Con algunos De los que vienen descendiendo Pero ¿Qué es lo que pasa Con el edificio? Con la estructura protegida Por un rayo? Pero no Esta estructura Al mantener el aire aildante Al mantener el aire compensado No genera trazadores Y al no generar trazadores No hay posibilidades De que algunos De los trazadores Que vienen descendiendo Se lleguen a unir Con una zona protegida ¿Por qué? Porque al no haber trazadores No hay rayo ¿Qué es lo que pasa con ese rayo? Ese rayo va a caer En algún otro lado Un kilómetro Dos kilómetros Tres kilómetros O al vecino Que está a cien metros Que tiene un atraer rayos Ahí le va a caer el rayo Puede caer en cualquier sitio En un área En una circunferencia De diez kilómetros De distancia Entonces ¿Qué es lo que hace el equipo? El equipo no evita Que el rayo se forme el todo O sea el rayo va a caer Porque va a caer El asunto es que Esos trazadores Cuando vienen descendiendo Nunca se van a morir Con la zona protegida Un trazador de esos Puede pasar aquí A la pura parte del edificio Que nunca se va a unir al edificio ¿Por qué? Porque el aire está aislante Y al aire mantenerse aislante No hay forma de que se una Pero el rayo se forma En alguna otra parte Se va a formar en la descarga Pero en la zona protegida No Y esas son las ventajas Que no hay rayos directos Los problemas ocasionados Disminuyen considerablemente ¿Por qué? Porque solo pueden haber problemas De índole indirecto Un rayo que caiga a cien metros Doscientos Un kilómetro de distancia En el tendido eléctrico Que se puede venir Y me ocasiona problemas Esa tecnología es tan buena Que la OTAN Después de varios años De investigación y estudio Con la tecnología Y de pruebas Lo homologó como un sistema De protección contra rayos Y no solo como un sistema De protección contra rayos Sino también como un Protector electromagnético El equipo tiene diferentes certificados Hay que cumplir con las partes De las normativas Tiene la UNE La 62.305 Que era europea Tiene la NFPA Que es la estadounidense La de 380 Tiene certificado UL El equipo cuenta con el certificado UL Lo cual genera bastante confianza Para los clientes Cualquier estructura Se puede proteger Con estos equipos Hay equipos instalados En subestaciones Protegiendo paneles solares También En campos de paneles solares Radares Algunos de estos son De la OTAN En aeropuertos Torres de comunicaciones Telefonía En la parte de zonas abiertas Las marinas Son zonas muy, muy propensas A subir las descargas Porque tienen Muchos botes Muchos sistemas Que ionizan Y es importante protegerlo Hay varias marinas Protegidas con esta tecnología Monumentos Es un monumento en Japón Protegido desde hace bastantes años Aeropuertos Protegidos con esta tecnología Aeropuertos que han ido Cambiando las puntas Franklin En instalando esta tecnología Este es un aeropuerto En Estados Unidos Después lo que son Bancos Estructuras Lo que son Universidades Colegios Protegidos con esta tecnología Lo que son 911 Para su torre de comunicaciones Si hay alguien Que no puede salir de Que no puede quedarse Sin comunicación Son las torres de comunicaciones Y hay bastantes Equipos instalados En torres de comunicaciones La parte de navegación También Esto es un buque De investigación marítima Que ya tiene bastantes años De tener esta tecnología Otras estructuras Protegidas La parte de grúas Que son estructuras Metálicas altas Muy propensas A sufrir descargas Eléctricas Hay bastantes Estructuras protegidas En la parte de puertos También Grúas muy altas La Pemex Desde 2007 Lo homologó Como sistema de protección Contra rayos Plantas químicas Que antes tenían muchos problemas Al ser Ambientes altamente explosivos Con estos equipos Rayo no instalados Protegiéndolos Protegiéndolos A nivel de Por lo menos aquí en Costa Rica Hay bastantes Bastantes referencias positivas El ISE Universidad Nacional Registro Nacional El MOP Hay bastantes Bastantes empresas Que ya tienen esta tecnología Instalada Que han decidido hacer El cambio tecnológico Han cambiado los sistemas Ionizantes Por este sistema rayo no Con excelentes resultados Tanto así Tanto así Que decidieron Algunos clientes Darnos su referencia Su punto de vista En la tecnología Y nos compartieron Algunos comentarios positivos Del antes y el después De la tecnología Bueno Este año cumplo Treinta años De ser funcionario De la Universidad Nacional Tamaño poco ¿Verdad? Bastante Y casi todo el tiempo Ha sido de mantenimiento Todo el tiempo En la parte eléctrica Bueno Hablemos un poco Del tema De pararrayos corrientes O los pararrayos Entiendo que ustedes Tenían que hacer tecnología Antes Si Los famosos Pararrayos Que todos conocemos Que creemos Que es la La Lo mejor O tal vez En ese entonces Era lo mejor Era la tecnología Que existía Exacto Ahora con este otro sistema Ha venido a mejorar A desplazar Esa Esa tecnología Antigua Ajá Y estamos Mejor Ahora que Que antes Bueno Huercorn tiene más de 20 años Estar en el mercado De Costa Rica En la parte de telecomunicaciones Enlaces punto a punto Y multipunto Este El servicio Que entregamos Es internet Principalmente ¿Verdad? Y este Tenemos varios nodos De repetición Para poder correr Toda Costa Rica Y entre esos Se viene la protección Que tenemos De Pararrayos Que tenemos En cobertura En todas las torres Antes de Tener la tecnología De la De los Dispultivos Desionizantes De Inteko ¿Qué tenían ustedes Aquí? Cuéntenos Una punta Franklin ¿Y cómo le fue con esto? Ay Dios mío Esto era Parecía un Un juego Las épocas Se descargado Por las hechas Se descargó Donde Uno no lo sospechaba Perdimos mucho equipo Bastante equipo Perdimos Alrededor de 80 mil dólares En equipos El equipo de Los equipos de inspección Están formados De dos partes La parte mecánica Y la parte De electrónica De control La parte electrónica Es muy sensible Y por eso Para RITEV Es un Un foco de atención ¿Verdad? Para mantenerla Bien protegida Desde que pusimos Los Pararrayos Desionizantes No hemos tenido Ningún evento En ninguna de estas estaciones Donde lo hemos instalado Y por supuesto Eso Nos genera Tranquilidad Tranquilidad Y unos beneficios En costos ¿Verdad? Y tanto en imagen también ¿Cómo le fue usted Con la instalación Y la nueva adquisición De este nuevo sistema? ¿Y cómo se dio cuenta de ellos? Bueno Este Nos dimos cuenta A través de otro ingeniero De aquí de la jefatura Este Don Harold Bermudez Ajá Y nos ha ido Muy bien Excelente Prácticamente Desde que está ese equipo No hemos tenido Problemas De equipos quemados De descargas De rayos Ni del golpe Que escuchaba uno Antes con la centella Ajá Y lo que ha sucedido Es mínimo Pero por totalmente Causas externas A estos equipos Entonces empezamos A buscar el mercado Y encontramos A AVEXA Y entonces nos dieron Un enlace Una prueba En la torre Principal nuestra Para ver cómo nos iba Como tres meses Y tres meses Que hubo reyería Fue en la época lluviosa Y demostró que sí No falló Absolutamente nada Según la experiencia Que nosotros Hemos tenido Nos ha salvaguardado Muchos problemas Que hubiéramos tenido Si no lo hubiéramos Adquirido Hace tiempo Instalado en las instalaciones Sí, claro Por supuesto Esta nos ha demostrado 100% Que sí funciona Y este Claro que lo recomendaría A nivel personal Y a nivel de la empresa Lo recomendaría Por supuesto Que la recomendaría O sea Si quieren dormir En paz En la época de rayos Por favor Instálenla O sea Y no lo estoy diciendo Porque Pues por la entrevista No, es que yo soy convencido Y creo que ha sido Una inversión Muy, muy rentable Como pudieron ver Hay dos tipos de tecnología Están los sistemas Ionizantes Y la función Es atraer los rayos Hacia él Para que no caiga En alguna otra parte De la estructura Y están los sistemas Rayos no Que son sistemas Que logran evitar Que se den las condiciones Necesarias Para que rayos Se llegue a formar En la zona protegida ¿Verdad? Los rayos que se generan No caen en la zona protegida Esto es Hasta lo que hemos visto Hasta ahora Son protecciones Contra rayos directos Pero también Hay otra parte Bastante, bastante importante Y son la protección Contra rayos indirectos La protección Contra las sobretensiones Eléctricas Y estos sistemas Están diseñados Para proteger Personas Y equipo eléctrico Los supresores Los supresores Son los únicos Dispositivos Que protegen Equipo eléctrico Son los únicos Sistemas Que están conectados Directamente Con los cables Las puestas a tierra Son importantes Pero las puestas a tierra No son indispensables Para proteger Equipo eléctrico Las puestas a tierra Tienen un papel Bastante importante Para proteger personas De choques eléctricos Pero realmente No protegen Equipo eléctrico No podemos confiarnos En que tenemos Una puesta a tierra Y no poner supresores No poner protecciones eléctricas ¿Por qué? Porque yo escucho mucha gente Que dice La puesta a tierra Está mala Porque se me quemó todo Intentan mejorar Le meten más Electrodos Pero al final El problema El problema no es La puesta a tierra El problema no es Que la puesta a tierra Este mal Sino que no tienen Protecciones eléctricas Si no tienen protecciones eléctricas No hay forma Se da cuesta mucho Proteger un equipo Y evitar que un equipo Se llegue a dañar Si no tiene supresores La puesta a tierra Es un complemento Igual que la parte De la equipotencialización Y es importante Realmente importante Protegerse Contra Este tipo De afectaciones Contra rayos indirectos ¿Por qué? Porque si no los equipos Se van a dañar Se nos dañan los equipos Y no sabemos por qué es Y le echamos las culpas A otras cosas Le echamos la culpa A la puesta a tierra Y realmente es que No estamos protegidos Con supresores O los tenemos mal instalados También que es bastante Importante saber Cómo instalarlos Este es un video De Clamper Clamper es un fabricante De supresores Bastante reconocido Brasileño Tiene unos supresores Excelentes Excelentes En este video Nos explican bastante bien Lo que es una sobretensión Y algunas causas Que la generan Y cómo protegerlos ¿Sabes qué es una sobretensión eléctrica? ¿Sabías que los equipos electrónicos Y electrodomésticos Corren el riesgo De quemarse a diario? Clamper te va a explicar La corriente eléctrica La corriente eléctrica Es un flujo de energía Que permite el funcionamiento De equipos electroelectrónicos Si hiciéramos un gran zoom En un conductor de electricidad Nuestra visión sería esta En su funcionamiento estándar La corriente eléctrica Se representa gráficamente De esta forma La tensión eléctrica usual Es de 127 o 220 voltios Aquí está la representación gráfica De estos dos voltajes La sobretensión eléctrica La sobretensión eléctrica Es una alteración cotidiana En la red eléctrica Que sin la correcta protección Reduce la vida útil Estropea Y quema los equipos electrónicos Y electrodomésticos A diario ocurren Sobretensiones En la red eléctrica Que elevan el voltaje A 500, 1000 O más de 5000 voltios Esta sobretensión Conocida como Sobretensión eléctrica Es conducida por la red Y afecta a todos Los equipos conectados a ella Para facilitar todavía más La comprensión De la corriente eléctrica Vamos a compararla Con el latido del corazón En condiciones normales Si el paciente Se somete a una fuerte emoción Veremos un pico en el gráfico Si es un ataque cardíaco Este gráfico Tendrá una gran variación Y el corazón Deja de funcionar Pasa lo mismo Con los equipos electrónicos Y electrodomésticos A diario sufren Sobretensiones eléctricas Y se estropean Con el tiempo Así tendrán Una vida útil menor O pueden quemarse De inmediato Dependiendo de la intensidad De la sobretensión eléctrica Pero ¿De dónde viene La sobretensión eléctrica? Hay tres situaciones Que provocan Sobretensiones eléctricas Caída de energía Es la pérdida total De energía eléctrica En una determinada área Observa la representación Gráfica de la corriente eléctrica En caso de caída de energía Cuando la energía cae Y regresa Ocurre la sobretensión eléctrica Otra situación Que genera sobretensión eléctrica Y ocurre centenares de veces al día Es el encender Y apagar de máquinas Imagina un ascensor Toda vez que se inicia O se termina un movimiento Ocurre una sobretensión eléctrica Que se conduce por la red Y llega a todos los enchufes vecinos Que se alimentan de la misma red Como los ascensores Varios equipos que funcionan Con motor eléctrico Provocan sobretensiones En la red eléctrica Siempre que se encienden O se apagan Algunos ejemplos De estos equipos son Máquinas de construcción civil Aire acondicionado Lavadora Aspiradora Otro evento El más conocido De todos los que provocan Sobretensiones en la red eléctrica Es el rayo El rayo es una descarga eléctrica De gran intensidad Que ocurre entre nubes O entre nube y suelo Representa un peligro Para personas Edificaciones Y equipos En promedio Ocurren de 50 a 100 Descargas eléctricas A cada segundo En todo el mundo La mayoría En las regiones tropicales Siendo Brasil El país en el que ocurre La mayor cantidad de rayos El rayo puede afectar directamente A la red eléctrica Telefónica Televisión E internet Provocando una gran sobretensión Que se conduce Con toda su potencia A lo largo de las redes eléctricas Y sin la correcta protección Quema los equipos electrónicos Enchufados Cuando el rayo cae A una cierta distancia De la red eléctrica Esta genera un campo magnético Que afecta a la red La sobretensión Provocada por este campo Es conducida por la red eléctrica A una distancia de hasta 5 kilómetros Del lugar de origen En edificios con pararrayos Las personas y el edificio Están exentos de daños Pero los equipos electrónicos Y electrodomésticos Corren aún más peligro Eso pasa porque Cuando el rayo Es llevado al suelo Genera una ola electromagnética Que genera sobretensiones eléctricas Cuando una sobretensión eléctrica Provocada por un rayo ocurre La tensión de la red Puede elevarse a más de 5000 voltios Por supuesto Esto provoca sobretensiones eléctricas Que sin la correcta protección Quema instantáneamente los equipos Lo que no protege Regleta de enchufes Las regletas de enchufes Solamente disminuyen ruidos Provocados por interferencia Pero no protegen Contra sobretensiones eléctricas Pararrayo El pararrayo protege a las personas Y edificaciones Pero no protege equipos Contra sobretensiones eléctricas Toma de tierra La toma de tierra Tiene la función de impedir Que las personas Se electrocuten Por cortocircuito En los equipos Pero no protege Contra sobretensión eléctrica Estabilizador O regulador El estabilizador O regulador Corrige la tensión De la red eléctrica Adecuando las pequeñas variaciones Su actuación implica En correcciones De pequeños voltajes Las sobretensiones eléctricas Provocan variaciones De más de 5000 voltios El estabilizador O regulador No protege los equipos Termomagnético El termomagnético El termomagnético funciona Como un interruptor automático Que desactiva En casos de cortocircuito O sobrecarga eléctrica Evitando que la instalación eléctrica Prenda fuego No protege equipos Contra sobretensiones eléctricas Clamper La protección Clamper es un DPS Dispositivo de protección Contra sobretensiones eléctricas Que de forma rápida Y eficiente Impide que la sobretensión eléctrica Afecte a los equipos electrónicos Y electrodomésticos Clamper Posee tecnología de punta Que actúa como una desviación inteligente Que percibe el acercamiento De la sobretensión Conducida por la red eléctrica Imagina la red eléctrica Como una avenida Por donde pasa la carga eléctrica Y la sobretensión eléctrica Como una carga explosiva Clamper actúa como un guardia De la red eléctrica Que desvía las cargas dañadas Garantizando que solo lleguen al destino Las cargas saludables Los rayos directos Son los que ocasionan problemas Rayos que caen a la par del edificio Que ganan líneas de extendido eléctrico Que caen a la par Tenemos retornos de corriente Y no estamos bien protegidos Imagínense los rayos Si nos cayeran en el techo del edificio Más bien los problemas Serían bastante, bastante grandes Muchas corrientes Sobretensión Y circulando por todas las estructuras Si nos generan picos de tensión Los picos de tensión transitorios Esas sobretensiones transitorias Son picos en tiempo muy rápido O sea en nanosegundos Hablamos de tiempo de Microsegundos Son realmente rápidos Y por eso necesitamos Un buen sistema de protección Contra sobretensiones En esta parte es muy importante Porque hay bastante desconocimiento Bastante desconocimiento De como instalar los equipos En el tablero principal Siempre se recomienda Una instalación en cascada En el tablero principal Tiene que ser un supresor realmente robusto O sea un supresor Que trabajen en tipos de onda 10-350 Que se lleve La mayor descarga Y en los tableros Aguas arriba Supresores Que trabajen en clase 2 Supresores que trabajen En tipos de onda 8-20 Y después supresores Al pie del equipo Estos son protecciones Para la red eléctrica O sea para la parte Del tendido eléctrico Para la parte De alimentación eléctrica Los tipos de onda Los tipos de onda Son bastante importantes Porque que es lo que pasa Este es el pico máximo Que resiste el supresor Entonces el supresor Es de 50 kA Significa que el funciona Para tipos de onda Que vayan de 0 a 8 microsegundos Pasen de 0 al pico máximo Y de 8 microsegundos a 20 microsegundos Pasen del pico máximo A la mitad Entonces si el supresor Es de 50 kA Necesitamos que pase De 50 a 25 En 20 microsegundos Que es lo que pasa Si ese pico de tensión Dura más Y viene en un tipo onda 10-350 Resulta que el pico de tensión Va desde el supresor Es de 50 kA Digamos que el pico de tensión Es de 20 kA Va de 0 a 10 microsegundos Llega a los 20 Pero de 10 microsegundos A 350 microsegundos Pasa de 20 a la mitad Que son 10 Entonces este supresor Que era de 50 Que era de 100 Que era de 200 kA Se me daña Con un pico de tensión De 20 o de 10 kA O de 5 kA Y se me daña No por el pico máximo Si no se me dañó Por el tiempo En que duró expuesto A esa sobretensión Se daña por un factor térmico Y al final Se nos queman los supresores Y no sabemos por qué Y es que Instalamos un supresor Clase 2 Que trabaja en tipos de onda 820 En tableros principales Y es el riesgo ¿Por qué? Porque no conocemos Si nosotros tenemos clientes Que han comprado Supresores de hasta 3000 dólares De 400 kA Y un rayito No muy fuerte Determino quemando El supresor Por eso es importante En los tableros principales Instalar supresores Que trabajen En tipos de onda 10, 350 Y en los tableros secundarios Tipos de onda 820 Entonces si queremos Aumentar la capacidad Del supresor No aumentamos la capacidad No pasamos un supresor De 50 kA De 820 A uno de 100 200, 300 kA En 820 Lo que se hace Si queremos aumentar La capacidad De un supresor Lo que aumentamos Es el tipo de onda Eso es lo que tenemos que aumentar Si tenemos un supresor De 50 kA En 820 Y queremos poner Un supresor más robusto No ponemos uno de 100 Sino que ponemos uno De 50 O de 60 Pero que trabajen En tipos de onda 10, 350 Esa es la forma correcta De hacerla Hay bastantes tipos De supresores Están los PARGAP Los cargadores de gas Que son supresores Que trabajan en 10, 350 Los varizadores de óxidos De zinc Son supresores Que trabajan en tipos De onda 820 Igual que los de DIO Los supresores de DIO Tienen una ventaja Se utilizan mucho En la industria médica Equipos muy muy sensibles Y es que trabajan Mil veces más rápido Los tiempos de respuesta Que los otros supresores Entonces son bastante Eficientes Para proteger El equipo muy sensible Es importante Es importante siempre leer La etiqueta Si queremos saber Si el supresor es 820 O 10, 350 Lo leemos en esta parte 45 cada 820 Para tableros secundarios Supresores se pueden instalar Absolutamente En cualquier lado Todo equipo electrónico Que lleve una señal Donde hayan cables Donde lleve una señal Donde lleve electricidad Aparte de alimentación Hay un supresor Diseñado Para protegerlos Hay supresores Absolutamente Para proteger Todo tipo De equipos Equipos Para proteger PLC Controles de riego Equipos expuestos Hay supresores Hay supresores para protegerlos Con las cámaras La parte de alarmas Hay sensores Que están expuestos Es importante Ponerle un supresor No es ponerle supresor A todo Sino ponerle supresor A lo que esté expuesto A esos cables Que vayan De manera subterránea Que pasen O que vayan expuestos Es importante protegerlos Ponerle supresores ¿Para qué? Para que no se nos lleguen A quemar los equipos Supresores en AC En DC Para la parte De circuitos cerrados Televisión Supresores también Las cámaras Que ahora son cámaras IP Es importante En los cables expuestos Ponerle Esos supresores Si tenemos 100 cámaras Bueno, las 100 no están expuestas Pueden haber 10 O 5 cámaras expuestas A esas 5 cámaras Que están expuestas Que están en tapes Perimetrales En exteriores Es importante No solo ponerle supresores Sino también utilizar Un cable brindado Le ponemos supresores Al lado de la cámara Para que no se nos dañe La cámara Y al lado del grabador Para que no se nos dañe El grabador Muchas veces Si a clientes No se les ha pasado Que no tienen supresores Este cable da subterráneo Algunos metros Hay una sobretensión Que viene disipándose Por tierra Se acopla Nos genera una sobretensión A este cable Que se viene por adentro De retorno Llega el grabador Y nos quema el grabador Y el grabador Y el grabador está conectado A internet Entonces la sobretensión sigue Quema el grabador Quema el switch Quema el router Y al final quema Más cámaras Hay varias cámaras Conectadas a ese switch Y el grabador Y nos queman no solo Las que están externas Si no las internas Por eso es importante Tener supresores Que nos protejan Esa parte Hay supresores Para Poe Cables cámaras Cuando son poe También hay cables Supresores Para cámaras normales Todo tipo de equipos Cuando son zonas En torres de comunicaciones No basta Con ponerle un radio No que habita Radios directos Por cierto Son los que más problemas Ocasionan Si no también Es importante Instalar supresores ¿Por qué? Porque los cables Van expuestos Entonces supresores Aquí en la parte de arriba Lo más cercano posible A radio Y que este cable No esté en contacto Ojalá con la torre Ni comunidad Y utilizar siempre cables blindados Supresores debidamente Aterrizados Para que no haya problema Blindajes Equipos blindados Para proteger los cables Y mandar todas Esas sobretensiones a tierra Después Esto es importantísimo En los cuartos de TI La gente pone placas de cobre Para aterrizar los equipos Y como le digo La gente cree que A veces pensamos Que la puesta a tierra Es la solución para todo Ponemos placas por todo lado Y aterrizamos Pero que es lo que pasa Cuando cae un rayo cerca Si el rayo cae Por el lado Donde se le ha puesto a tierra Podemos tener Más bien un retorno corriente Que esa electricidad Me sube Me pasa y me quema Los equipos conectados A esta puesta a tierra Hemos tenido clientes Que llegamos y la puesta a tierra Está desconectada Y le preguntamos ¿Por qué está desconectada? Y nos dicen que cuando la conectan Todo cuando hay rayería Todo se les daña Y es precisamente por eso Por eso se instalan Filtros de retorno Filtros que logren evitar Que esos retornos de corriente De alta frecuencia Logren llegar y subir A la placa Y dañarnos todo lo que Este conectado a la placa ¿Por qué? Porque si no tenemos un filtro Si no tenemos una protección eléctrica Que me evite el retorno de corriente Después no sabemos Por qué se nos queman las cosas Y decimos Mira, todo tiene supresores Todo está bien protegido Pero se me quemaron los equipos Y al final Los supresores no se dañaron Resulta que No pasó por los cables De los supresores Sino que entró Por la puesta a tierra Por eso es importante Todo equipo Que tenga cables subterráneos Tableros eléctricos Donde el cable venga De forma subterránea Que quede expuesto A cualquier sobretensión Que se nos pueda ocupar En esta parte Es importante ponerle Un supresor Zonas abiertas Donde vienen tendidos eléctricos Que alimenten por ejemplo Estas lámplas Alimentadas por un tendido Eléctrico subterráneo Cualquier rayo que caiga en el mar En cualquier parte Se me acopla estos cables Y me puede quemar las lámparas O en esta parte Y me queman los transformadores Y los yatos están conectados A estos transformadores Y me los puede dañar Por eso es importante Que todo equipo expuesto Donde tenga cables expuestos Ya sea aéreos Subterráneos Tengan su debido supresor ¿Para qué? Para evitar que se nos acoplen Sobre tensiones Y nos lleguen a quemar los equipos Entonces esta es una parte Bastante bastante importante Porque al final Necesitamos proteger Tanto rayos directos Como rayos indirectos Como rayos indirectos Una solución integral Está hecha De protección Contra rayos directos Para evitar que nos caigan Rayos de forma directa Y también Protección contra rayos indirectos Y sobre tensiones Rayos que me caigan Así en 200 Aunque no nos lleguen A quemar equipos Agradezco el tiempo Que han dedicado En ver este video Para información adicional Pueden escribirnos Algunos de los correos Que aparecen en pantalla O pueden llamarnos Según su país de procedencia ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.